¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos este viernes seis de agosto de dos mil veintiuno. Soy Ileana Cervantes y estamos en su programa Estilos. Estamos en la edición número sesenta y siete. Son las once ocho de la mañana. El santo oral del día de hoy, nuestra señora de las nieves. Usted conoce a alguien que cumpla años el día de hoy. No dude en felicitarlo y si quiere que yo lo haga, solo llámenos aquí en cabina, nuestros teléfonos dos cuarenta y seis cuarenta y seis dos cero seis sesenta y ocho o también me puede enviar un mensaje de WhatsApp al dos cuarenta y seis cuarenta y siete seis sesenta y seis cuarenta y cinco. Saludo también con mucho gusto a todas aquellas personas que nos siguen por nuestras páginas de Facebook. Radio Tlaxcala catorce treinta y estilo Tlax por Ileana Cervantes. Les invito a que nos regalen un like en nuestras páginas. La temperatura ambiente del día de hoy, máxima veinticuatro grados centígrados y mínima doce grados centígrados. Hoy vamos a platicar aquí en el estudio, ya están con nosotros, Enrique Dorantes Díaz, presidente de la Asociación de Agresados Politécnicos en el estado de Tlaxcala, y también vamos a platicar con el profesor Gregorio Corona, director del ballet folclórico de Tlaxcala, y también ya se encuentra aquí con nosotros Miguel Ángel Carro Aguirre, que es director del Centro Interdisciplinario de Artes de Tlaxcala. Agradezco como en cada programa la coordinación de radio, cine, y televisión, a la licenciada Verónica Hernández, y al director, al coordinador, Carlos Alberto Villanueva, y a la toda la gente de producción de este programa. Iniciamos. Llámanos al dos cuatro seis cuarenta y seis dos cero seis sesenta y ocho, o síguenos en Facebook como Radio Tlaxcala catorce treinta AM. En sociedad. Gente con estilo. Gente con estilo. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Estilos, y voy a saludar con mucho gusto a Enrique Dorantes Díaz, es presidente de la Asociación de Egresados Politécnicos en el estado de Tlaxcala. ¿Cómo está Enrique? Bien, muchas gracias, buenas, buenos días, Ileana, agradezco infinitamente esta oportunidad para saludar a usted. Muchas gracias. A todo su público de Estilos Flax. Muchas gracias, y pues efectivamente ahorita vamos a platicar aquí con el presidente de la Asociación de Egresados, tenemos interesantes temas, pero también voy a saludar con el mismo gusto a un querido amigo, al profesor Gregorio Corona, que es director del ballet folclórico de Tlaxcala. ¿Cómo está, profe? Pues muy bien, y agradecerle sobre todo siempre la amabilidad para fijarse en mi persona, en cada uno de los eventos que uno realiza, y sobre todo estar agradecido con los medios de comunicación, sobre todo la parte oficial, ¿No? Claro. Muchas veces nos quejamos de ella, y sin embargo, siempre han sido, en mi caso particular, muy atentos, siempre atentos al trabajo que vamos realizando, y cada día, pues tenemos que ir superando, lógicamente. Así es, y un gusto tenerlo en este programa. Gracias. Y también saludo a Miguel Ángel Carlos Aguirre, que es director del Centro Interdisciplinario de Artes de Tlaxcala. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, agradeciendo que tengamos hoy la oportunidad de comunicarnos con el público, con tu público a radio escucha, a través de este programa Estilo Tlaxcala. En realidad, para nosotros resulta bueno, resulta buenéxico que estemos en esta oportunidad de platicarlo, porque hoy tenemos una idea de presentarles un proyecto, realmente todavía es un proyecto que estamos en consolidación, y y y esperamos sobre todo el respaldo de pues de la ciudadanía para que esto pueda frutificar. Ya el proyecto está echado a andar, estamos caminando, pero sobre todo requiere fundamentalmente del respaldo de la ciudadanía. Un proyecto muy importante del que también vamos a platicar en un momentito, pero antes que nada, y pues es que aquí el presidente de la asociación, don Enrique Dorantes, pues tiene algún compromiso, vamos a platicar con Enrique, y cuéntenos, Enrique, usted preside la asociación de egresados politécnicos en el estado de Tlaxcala. Así es, sí, tengo el privilegio y el honor de ser el presidente de esta organización que data desde los años setentas, ya tiene un buen de años aquí en el estado trabajando, buscando siempre dónde poner la técnica al servicio de la patria, como dice el lema del Instituto Politécnico Nacional. La mayoría somos egresados del Instituto Politécnico en diferentes disciplinas, en diferentes escuelas, y bueno, pues este, hay una, un trabajo que siempre se ha hecho, y hay anhelos que siempre abrazamos los politécnicos por tener una unidad académica de nuestra alma mater del Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala. Sí. Muchos decían que era imposible, pero bueno, el tesón y la constancia de este comité que yo presido. Nos hizo insistir, insistir, afortunadamente, se dieron las cosas bien desde el año dos mil diecisiete, junto con otros compañeros y comunidades, nos dedicamos a a buscar dónde podríamos instalar una escuela. Sí. El actual gobierno federal con el presidente electo traía un programa de cien universidades nuevas para el país. En ese, en ese, en esa oportunidad nosotros hicimos nuestra petición. Hicimos nuestra petición, hicimos nuestro proyecto, se lo planteamos, nos recibió la, la petición. Posteriormente vino el secretario de, en ese momento que estaba, este, ya prácticamente nominado, Esteban Moctezuma, platicamos con él, le enseñamos el proyecto. Muy bien. Y prácticamente se dieron las cosas, no fáciles. Claro. Porque fueron bastantes vueltas, trabajos, estudios. Y gestiones. Y gestiones. Pero fundamentalmente necesitamos el apoyo y el respaldo del gobierno estatal. Finalmente logramos que se conjuntaran las autoridades del Politécnico, el director general de aquel entonces, Rodríguez Casas, y el actual gobernador. Y bueno, nuestra intención era tener esa, esa escuela y está la unidad interdisciplinaria de ingeniería aquí en Tlaxcala. Así es. Con cinco carreras. Y que va a ser un detonador, y ahí sea prácticamente un detonador social y económico, no solamente para Tlaxcala, sino para toda la región. Pero por supuesto. Diferentes estados de la, de aquí circunvecinos, se van a beneficiar, como están las cosas, este, económicamente y socialmente, pues muchos padres aspiran a que sus hijos no se vayan tan lejos. Así es. Y bueno, esa es una de las, de las realizaciones de las cuales la asociación de egresados politécnicos de Tlaxcala se siente muy contenta y seguimos trabajando en ello. Claro. Y paralelamente a ello, este, siempre hemos apostado por la educación, la cultura, el deporte, la ciencia, la investigación, y soy el, actualmente el vicepresidente institucional de otro organismo que se llama Fomento Educativo Politécnico. Muy bien. Que está integrado también por egresados politécnicos y de diversas instituciones de educación superior de muy alto prestigio y que son compañeras, compañeros, con muy buen currículo. Hay investigadores, hay académicos, y hay personas que están en la vida práctica. Y estamos, este, creando un proyecto nuevo, novedoso, y que venga a atender no solamente los problemas de hoy, sino también los del futuro, para seguridad, y la soberanía de nuestro país. Se trata de una carrera de ingeniería en criminalística. Interesante suena. Así es. En el país existen más de doscientas cincuenta escuelas públicas y privadas. Sí. Que tienen la licenciatura en en ciencias forenses, en en criminalística, pero sentimos, y lo hemos visto, este, que el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, avanza y está al alcance de muchísimas personas. Bueno, pero las respuestas que den ahorita las carreras, todas en general, a los, a la problemática social, económica, de desarrollo, y sobre todo la seguridad nacional, sí, deben, deben actualizarse. No existe en el país ninguna carrera de ingeniería. Entonces, esa es nuestra apuesta, estamos en el desarrollo del contenido, del, del diseño curricular, y además, estamos fortaleciéndola con un ciclo de conferencias desde el año pasado, en el que todos los jueves tenemos a investigadores, a peritos, a científicos, este, que nos están dando conferencias, y que además tenemos un público bastante generoso, y de buen, de buena cantidad, porque, por ejemplo, nunca hemos tenido menos de setecientos participantes, pero lo sorprendente, lo sorprendente de esto es que le voy a platicar. Sí. Que el, en el género, en el género, el más del ochenta y hasta el noventa y cinco por ciento de, de señoritas, mujeres, son las que participan. Ay, mire, qué interesante. Este, perdón, es el, es del sesenta al setenta. Ok. Sí, del sesenta al setenta por ciento son mujeres. Es bastante considerable, ¿no? Sí. Ahora, el, los índices de edad de los que están participando, predomina el de dieciocho a veinticinco años. Los que se interesan. Los que se interesan. Pero tenemos un promedio de que está entre los dieciocho y los cuarenta, que es una edad bastante interesante, productiva. Por supuesto. De conciencia social, que nos da del ochenta y cinco hasta el noventa y ocho por ciento. Sí. De los que están participando en estas conferencias, con opiniones, con participación. Sí, tan solo ayer tuvimos un conferencista desde Brasil. Mire. Sí. Entonces, sobre la reconstrucción virtual del, 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 este, sistema ocio, de la cara. Ajá. Sí. Y hemos tenido todo esto que es una escuela. Es una escuela para que se actualicen, para que se penetren bien los muchachos que quieren abrazar esta carrera, que quieren, tienen la intención de aportar. Sí. Y además, la satisfacción con la que se quedan es muy, es muy, este, motivante, porque de, de muy, nosotros enviamos un cuestionario durante las conferencias al final que nos evalúe. Entonces, la participación del público que también tenemos de algunos países centro y sudamericanos, sí, que nos acompañan jueves a jueves. Entonces, su, su evaluación y de lo que nos permite cada día estar más atentos, buscando cuáles son los perfiles más apropiados de las personas que nos van a, 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 este, a proporcionar el contenido, que además, todo esto que le platico es gratuito. Ah, muy bien. No cobramos un solo centavo. Las conferencias. Las conferencias, nada. Y se realizan a través de Zoom, vía electrónica. Tenemos, tenemos dos plataformas, Zoom y Facebook. Y, por ejemplo, ahorita, todas las personas que nos están escuchando, se me hace una carrera bastante interesante. Incluso, si yo no hubiera, si en mis tiempos hubiera existido esa carrera, y quizás la hubiera estudiado, se me hace muy interesante. Y, pero las personas que nos escuchan, los jóvenes, y no tan jóvenes, porque, pues, para todos está abierta la educación, en dónde se pueden dirigir, dónde pueden tener mayores informes, primero, para poder estar en estas conferencias. Bueno, este, les damos nuestra, nuestra dirección, que es en Facebook, se llama, este, Fomento Educativo Politécnico. Muy bien. Ahí pueden ustedes estar pendientes, pueden participar, pueden mandarnos mensajes, todo esto, y nosotros tenemos ya fijo un horario de que todos los jueves a las cinco de la tarde tenemos nuestra conferencia. Es gratuita y además les otorgamos una constancia por su participación. Qué interesante. Entonces, todo esto no, no, no les cuesta nada a nadie, ¿verdad? Afortunadamente la generosidad de los compañeros que conformamos Fomento Educativo Politécnico, nos permite hacer la cooperación para pagar lo, lo que sean necesarios los gastos. Es un grupo multidisciplinario, tenemos en las filas y en la integración de este organismo, a los mejores expertos y peritos, a nivel nacional, en diferentes disciplinas, que eso es lo que enriquece el currículo, el currículo de la carrera, porque ellos viven en el campo, saben lo que es necesario, saben cuáles son las limitantes, ¿sí? Y entonces nosotros soportamos este proyecto en base a las carreras que contempla el Politécnico, que son las de Ingeniería y que además tiene una infraestructura suficiente y vigente además para poder darles la formación a los alumnos. Este es todavía, está en la realización, en el proyecto, y es una propuesta, una propuesta de Fomento Educativo Politécnico que le llevamos al instituto, al instituto, y queremos que la abracen ahí, porque este necesitamos gente preparada. Claro. Le quiero comentar, de diez casos que tienen que ser juzgados, un arriba del cincuenta por ciento se pierden por falta de detalles en la reconstrucción de los hechos. Entonces, eso, eso hace que muchas cosas queden impunes. Así es. Sí. Y que muchos delincuentes, pues, no se les castigue como debe de ser, ¿no? Así es. Nosotros no, no vamos a castigar, nosotros vamos a llevarle la respuesta de la investigación. Las herramientas. Objetiva, objetiva y científicamente a los jueces. Muy bien. Y de ser, Enrique, ¿para cuándo tienen ustedes considerado, pues, que esta carrera ya se abra como ingeniería en criminalística? Bueno, nosotros ya tocamos la puerta del Instituto Politécnico Nacional, están enterados, están enterados, pero estamos en el desarrollo de los planes y programas. Queremos, queremos decirle al Politécnico, este es el proyecto, este es el contenido, y esto es lo necesario. Podemos ajustarnos y debemos de ajustarnos a los aspectos académicos de la educación 4.0 que maneja el Instituto Politécnico Nacional y hacer un ajuste. Pero exactamente, nosotros sabemos, por ejemplo, de las matemáticas en general. ¿Cuántas matemáticas, cuántas físicas, cuántas químicas, cuántas de otras materias se necesita, pero qué parte? ¿Qué parte? Porque no es lo mismo que formemos a un ingeniero en comunicaciones, que a un ingeniero en criminalística. Así es. Entonces, ahí los científicos, los investigadores que tenemos, afortunadamente, nos están asesorando, ¿sí? Para decirnos, bueno, de las matemáticas necesitan conocer esto. ¿Por qué? Porque los muchachos van a salir al campo y necesitan, necesitan precisamente tener los elementos, los conocimientos, ¿sí? Las fiscalías se nutren de personas que tienen una preparación, pero tienen una preparación a veces un poco diferente a la criminalística. Sí. Sí, y se van formando, ya sea por iniciativa propia, por los cursos que les, que los otorga el, su centro de trabajo, pero se van adaptando. Claro. Aquí van a salir y van a surgir, como ingenieros en criminalística, además, de muy alto nivel, de clase mundial, porque también estamos, este, acompañándonos de expertos, ya le digo, internacionales, de organismos que estamos, este, analizando, ¿sí? Y con datos duros, estamos señalando, esto es necesario por esto. Y, pues, en caso, ojalá, pues, sea aprobada, ¿no? Esta, esta carrera, para cuántos, inicialmente, para cuántos alumnos estaría abierta y dónde estaría, pues, ubicada. Bueno, nosotros, por, por razones estratégicos, creo que debemos de, de pensar en el Instituto Politécnico Nacional en México, por la diversidad de planteles que hay, la cercanía, porque debemos de reconocer que la educación, la educación presencial, definitivamente ha cambiado, con esta pandemia. Sí. Entonces, vamos a hacerla de manera mixta, ¿sí? En la que las materias que son un poco teóricas, las podamos ofrecer al estudiante de manera virtual. Sí. Pero el uso, el uso de los laboratorios, porque aquí tienen que aprender de todos los laboratorios. La práctica. La práctica es importante, ¿no? Es importante. Entonces, es, es por eso que nosotros pensamos, como fomento educativo politécnico, que debe ser dentro del, del campus de Zacatenco, por ejemplo. Ajá. Donde se concentra en el mayor número de escuelas de ingeniería. Ok. Que seguramente será un caso de, pues, de que sí sea aprobada la, la, esta ingeniería, pues, seguramente será muy concurrida. Yo creo que sí, porque, que precisamente nuestro, nuestro cuestionario que emitimos durante las conferencias, les preguntamos a los participantes cuánto interés tienen por llevar a cabo esta, este tipo de carrera. Y entonces, mire, por ejemplo, aquí es, me traje estos datos, así, el sesenta y seis punto tres por ciento dicen totalmente. Los otros dicen veinticinco punto seis, mucho. El otro rango tenemos de otra conferencia, por ejemplo, el setenta y dos contra el veintiuno, el setenta y uno contra el, contra el veinticuatro. Entonces, casi el cien por ciento están interesados en realizar esta, esta, esta carrera. Y por el número, por el número de asistentes que están entre dieciocho y cuarenta años, pues, la verdad, que nos faltarían grupos de más de tres, cuatro grupos. Sí, yo creo que eso va a suceder, Enrique. Fíjese que ya casi vamos a irnos a un corte comercial, pero quiero, ustedes se conocen, ¿verdad? Profesor Gregorio, platíquenos un poquito. Claro que sí, escuchando con atención todos estos datos que que proporciona el licenciado Enrique, quiero aprovechar el el auditorio para reconocer pues el apoyo que ha dado a Tlaxcala, un hombre que no es tlaxcalteco y que se ha puesto la camiseta como Tlaxcala, él es de Morelos, ¿no? Muy bien. En mil novecientos noventa y tres, cuando yo lo conozco. Sí. A mí me invitan para poner un cuadro para asistir al Encuentro Nacional de Articultura en Tijuana, Baja California. Uh-huh. Y en diez semanas logramos traer el primer lugar a Tlaxcala, en Tijuana, Baja California, y él me invita a trabajar con él. Uh-huh. Para formar la compañía de danza de la DGT, que fue todo un éxito. Así es. Representando al gobierno del en ese entonces licenciado Antonio Álvarez Lima. Uh-huh. Y él me contacta por ahí. Mira. Y empiezo a aprenderle todo lo que se debe de hacer en gestión. Me corrige muchas cosas, sobre todo en la elaboración de documentos, solicitudes, lo que es la parte, pues, burocrática y política, ¿no? Claro. Le vas aprendiendo muchas cosas, entonces, el agradecimiento, pues, es total. Yo creo que muchos de mis alumnos de los alumnos de esa época, pues, son grandes profesionistas, algunos se dedicaron a la danza. Creo que gentes como él, pues, hacen falta en Tlaxcala. Así es. Y a ver si esto nos sirve para que los tlaxcaltecas no vivamos de tanta envidia, nos dediquemos a dar cosas que nos correspondan. A ser positivos y proactivos, ¿verdad? Claro. Aquí no se puede ser mejor porque tengas dinero. Así es. Sino porque hagas un bien común a la comunidad. Así es. Yo estoy agradecido a conocer gentes como él, que formaron parte de mi formación académica de toda la vida, es increíble. Sí, primero a mi maestra Isaura Ramos Luna de Temol, sí que no le voy a quitar el mérito, pero hay la mayoría de la gente que me ayudó. Es increíble que haya sido de fuera, enrique durante los días de Morelos, Rafael Vega España. Y fíjese, profe, que le voy a leer aquí un mensaje que nos escribe Emiliano Mesa, y nos dice, Gelum, Politécnico, saludos a todo el equipo en cabina. Vaya que es una propuesta muy acertada. Yo lo voy a despedir, profesor Enrique Dorantes Díaz, presidente de la Asociación de Egresados Politécnicos en el estado de Tlaxcala. La verdad es que le deseo mucho éxito, y ahora que tenga noticias, está abierto este espacio, pues, para que lo comente, y pues, para que muchas personas, pues, se inscriban. Vamos a ir a una pausa, y regresamos. Y estamos de regreso en su programa Estilos, y pues, voy a despedir a Enrique Dorantes Díaz, presidente de la Asociación de Egresados Politécnicos en el estado de Tlaxcala, pero antes le quiero leer un mensaje, nos escribe Cien Ramírez, nos dice, como siempre, licenciado Enrique, compartiendo sus amables iniciativas, un hombre ejemplar, algo que quiera agregar. Bueno, agradezco mucho la generosidad de estas personas que así me consideran, simplemente hacemos con lo que creo que nos debe satisfacer, siempre compartir y aportar algo a la sociedad. Aquí en Tlaxcala yo les reconozco a todos esa generosidad con la que me han recibido, y seguiré trabajando, pues, en torno de la creación de más instituciones, de todo lo que nos beneficia a la sociedad, y quiero agradecerle mucho a XTT, al programa Estilos Tlax, a usted, como una gran periodista, y le reconozco a mis amigos, mis amigos con los que comparto cabina, Gregorio y Miguel, muy amables, un gusto, y les reitero mi gratitud. Pues ya estaremos muy al pendiente, Enrique, y pues lo despido, que le vaya muy bien, que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.